Cerca de un centenar de propuestas ofrecerá al público esta edición de la Feria Literaria en Granma. El jubileo destacará la impronta de escritores locales y el quehacer de la más joven generación de autores. Es una oportunidad que tenemos los jóvenes, las generaciones que están viniendo ahora de escritores. Es una oportunidad que tenemos también de crecimiento personal, porque enfrentarse a un conjunto de actividades, de eventos como estos, le dan a uno un bagaje, una experiencia que siempre se agradece. En tanto, las editoras territoriales Orto y Bayamo presentarán más de una decena de nuevos títulos. Este año ha sido un récord con el tema de la producción poligráfica. A pesar de lo deprimida que estuvo en los últimos años, logramos tener para esta Feria 17 novedades literarias, una de ellas digital. Estamos hablando de nueve novedades de la Casa Editorial Bayamo y ocho de Orto en el municipio de Manzanillo. La gala de apertura de la Feria en Granma adivino ocasión oportuna para entregar el sello 60 Aniversario de la UNED a consagrados escritores como Lucía Muñoz, Luis Carlos Suárez, Abel Guerrero y Arsenio Rosales. Este agasajo de las letras concluirá acá el próximo domingo 29 de mayo. Jaqueline Pérez, en directo.